¿Cómo se dice, güey? ¿Itadakimasu? ¿Qué? ¿Para empezar a comer? Es como el provecho. Señor, gracias por brindarnos esta comida el día de hoy. Está muy bueno, ¿eh? Sí, güey. Deberían de tener más ganas. Es bueno, güey. No, yo fui por una barbacoa. La mañana. Ah, la que nunca me han invitado, culeros. Esa exacta. Qué bueno, güey. Vamos a echarle chilito para que pique. Ahora estamos... Bueno, si te gusta el chile, ¿verdad? ¿Te gusta el chile? Me encanta. Me hacía el tuyo. Y me había dado hueva venir hasta acá, güey. Valió la pena, fíjate. Ah, la verdad que el chile es diferente. Sí. Vaya lugar encontramos. Sí, güey. Es una joya. Les voy a ser bien sincero. Yo le dije al Arbex como que no le tenía fe. Estamos en una placita medio abandonada. Pero llegó la dueña. Es japonesa. Pero ya todos hay más. Y ya dije... Como que ya confío un poquito más y... De los mejores que he probado, güey. Se llama... ¿Cómo? 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 Por si tienen la duda... Es un muy buen ramen. Una joyita escondida en una plaza que les digo que parece como si estuviera un poquito abandonada. Pero muy buena. Y bueno... Arbex, di lo tuyo para empezar este video, güey. ¿Qué me dices a cada rato? ¿Cuándo te vas a venir a mudar de la cara? ¿Cuándo vuelves a la cara? Necesitamos aquí... Pues de eso mismo, manda. Quería hablar en el video del día de hoy. Sobre las posibilidades de volverme a mudar para acá. No porque mis amigos me andan diciendo a cada rato como el Arbex. Sí, tiene que volver. A cada rato, obviamente, güey. Y ahorita todavía ni me voy. O sea, ya voy de salida, ¿verdad? Y Arbex, ¿y cuándo vas a volver? Te mamas, güey. Pues es que, güey, se te quiere mucho por acá, amigo. Se te necesita acá para salir más. Si no, no sale casi nada. Pues es que yo sí armo planes. Yo siempre me ha gustado armar cositas, entonces... Sí. Y ahorita voy a publicar el video de la carretasada de... La última que hicimos. Del directo, güey. Oh, nice. Salió chido. Pero bueno, en el transcurso de este video les voy a platicar bien eso. Yo ahorita lo que quiero es salir de la ciudad primero. Porque ya son las 6 de la tarde. Y me vine hasta la zona del Arbex. Nos comimos un buen ramen. Un muy buen ramen. Valió la pena. Yo dije, ay, no sé si venir. Pero se me quedó el cargador y mi pila de mi cámara. Entonces, ¿cómo me voy sin la pila de esta hermosa cámara? Y la tenía el Arbex. Tremenda cámara que tiene, ¿no? Una joya esta cámara. Tremenda cámara que tiene, ¿no? 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 Prometo que la luna se veía muchísimo mejor en persona Bueno amigos ya estamos por aquí en casa ¿Cómo está el clima por ahí donde viven? Aquí la verdad es que hace bastante frío La neta tengo frío Y son las 2 de la tarde Debería hacer calor pero ha estado nublado Ayer en la noche como que chispió Hace frijolito por aquí En Guadalajara ya no, sinceramente allá ya no hace frío Mandé a lavar unas cuantas gorras Tengo una colección de gorras No sé si sabían Tengo bastantes gorras, estas son solamente algunas Son como 12 o 15 gorras En estos días vamos a estar haciendo contenido Trabajando, vamos a estar en la carpintería Y me gustaría hacer también algunas estanterías No sé si recuerdan hace bastante, bastante tiempo Cuando le di un regalo sorpresa al compita Pipe Y le regalé una repisa Con ventanita para sus Funko Pops O para sus figuras y esas cosas Me gustaría hacer algo así para mis gorras Y también para muchas cosas que tengo Porque quedarían muy bien aquí en el cuarto Y también este cuarto ya lo tengo que pintar Banda, ¿por qué? Porque hace falta y no me gusta tenerlo verde menta Y aquí volteando Que me encuentro el Vision Board Banda, watchen eso Le subí video en el canal de Akin Games Banda Para que vayan a verlo Se los dejo por aquí en la esquinita Básicamente hice un Vision Board con mi novia Donde representas lo que te gustaría lograr O conseguir o manifestar Para este año Estamos volviendo al béisbol Eso me tiene muy contento Ya pronto te darán contenido de eso Pues con ello meterme a hacer ejercicio Volver a mi Prime físico Obviamente viajar como siempre Aprender inglés Quiero un coche eléctrico Aquí puse la Cybertruck Pero pues aún no sé cuál Dinerito y amante Hacer la cabañita por ahí Y también por ahí Quiero volver al Minecraft Algunas palabras motivacionales Si te gustaría ver el video De cuando lo hice Checa el canal de Akin Games Que estamos ya reactivando Y estamos entrándole ya con todo Aprovecho para mencionarles Que le mandé mensaje a YouTube Banda Porque mis canales Tenían un problema Desde el hackeo Si tú ponías la URL Escrita en un navegador Y le dabas Enter Pues mi canal aparece como Error 404 Esta página no existe Ya mandé el video Me está contestando Soporte de YouTube Que por cierto Súper eficiente No sé por qué No lo había hecho antes Pero ya ahorita Es como que estoy ya Checando bien Que todo esté en forma No tener ninguna restricción De nada Acomodar todo Y empezar ahora sí A publicar Crecer nuevamente Y llegar a nuevo público Así que también Me ayudarías muchísimo Dejando tu like Suscribiéndote Y todo lo que haces por mí Me fui a cortar el pelo También recientemente Me gustó Pero extraño mis chinitos Y todavía no están Lo suficientemente largos Y me veo cagado Así que vamos a ponernos Otra sudadera Una gorrita Y ahora sí les platico Por qué he estado pensando En mudarme nuevamente A Guadalajara Bueno 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 Crafters Tenemos que hablar Y es de que últimamente Mucha gente se ha sacado De onda Porque pues como que Ha vuelto mucha gente De antes Más que nada en TikTok Y que de repente Me refiero a ustedes Y les sigo diciendo Crafters Y es como No mames pendejos Llevas 10 años Y les sigues diciendo Crafters Creo que es la única manera En la cual yo he llamado A mi comunidad Cuando jugábamos Minecraft Que por cierto Ya el setup está quedando Al 100% Ya está reiniciado El Windows por completo Estoy instalando Todo lo que falta Estoy prestándole Un poquito más Atención A cosas que ya no hacía Así como en el escritorio Y en la compu Estoy tratando de arreglar Todos los problemas Que tienen mis canales También recientemente Para volver a darle Con todo Lo que les he estado diciendo De conseguir este Bendito Prime 2024 Y si quiero reunir Y juntar nuevamente A mi comunidad Pues siempre fue Crafters Recordemos la época Cuando estábamos en Facebook Incluso antes de eso Cuando hacíamos Vlog diario Y estábamos en la época De la cilantro house Teníamos grupos En Facebook Grandísimos Donde compartían Muchísimos memes De los videos Y el grupo Se llamaba Crafters Después nos banearon Ese grupo Que se puso Medio rebelde Y luego en los grupos De Facebook Se ponía medio heavy La cosa Hicimos otro grupo Llamado Crafters 2.0 Siempre han sido Crafters Y yo siento que siempre Lo seguiremos siendo A mi me gusta mucho Esa palabra No sé Es Crafters Me trae muchos recuerdos Mucha nostalgia Y pues creo que es La única manera En la cual también Se me ocurre llamar A mi comunidad Como les digo Como Memo alguna vez Dijo aquí mi livers No gracias Pero bueno Regresando con el tema Principal de este video He pensado en mudarme Me voy a mudar otra vez Normalmente tengamos en cuenta Que siempre me mudaba O nos mudábamos todos En el mes de abril A mediados de abril Desde hace un chingo de tiempo Que llegamos a la Colaloca House Fue en un abril Pues luego nos mudamos A la Cilantro House Fue en abril Luego a la Cilantro House 2.0 Fue en abril también Y luego nos fuimos a Guadalajara A la que según era La Cilantro House 3.0 Pero ya ahí ya no se hizo nada Porque pues ya no estaba El Team Cilantro Pero ahí estuvimos dos años más Es el único lugar Donde he permanecido Más de dos años En los últimos Bueno desde que me dedico a esto O sea que faltan tres meses Para cumplir un año Yo viviendo aquí Con mis padres Y tengo muchas cosas Que compartirles Que platicarles Cómo me he sentido Viviendo aquí La verdad Pues más que nada La verdad De todo Sí me han hecho más Como cosquillitas Muchas cosas que me han dicho Tanto ustedes en los streams Pues como mis amigos En Guadalajara Últimamente que he ido bastante Desde que regresó Mario de Japón Y nos juntamos Para hacer caritas asadas Y ese tipo de cosas Pues me han insistido mucho Ya lo vieron al principio De este video Con el Arbix De que pues ya me regrese Otra vez para allá vivir Y ese tipo de cosas Que para esto A lo mejor algunos Necesitan contexto De por qué tomé la decisión De venirme a vivir para acá Pues ahorita en enero Exactamente Bueno ya es febrero Verdad Pero exactamente hace un año Un año y quince días Yo me encontraba en Japón La verdad me hizo muy bien Ese viaje Y querer hacer cosas Conmigo Y tratar de mejorar Todo lo que tengo A lo mejor mal de la vida Pero como desde el núcleo Tomé la decisión De volver a venir A vivirme aquí a mi casa Un ratito Porque pues ya también Consideré que bueno Allá cumplí años Entonces fue un shock De que no manches Estoy viviendo mis veinticinco años Me dio ese shock De que ya estoy Un poquito más grande Ya también tengo que pensar Más las cosas Sinceramente yo creo Que es la última vez Que me veo viviendo Aquí con mis padres Y tratar de convivir Y conocerlos más Y que ellos me conozcan más Porque si les soy sincero Desde que me dedico A esto de internet Pues ya no he convivido Tanto con mis papás Yo solía venir Cuatro o cinco veces al año Y nada más venía Un fin de semana Prácticamente No pasaba casi tiempo Con mi familia Desde hace muchos muchos años O sea desde que me salí Desde el dos mil dieciséis O dos mil quince Más o menos Y pues todos vamos creciendo Ustedes ya saben Tanto yo voy creciendo Tanto mis papás También están creciendo Cada vez son más grandes Y me gustaría pues Ahorita que todavía Tienen la capacidad De moverse bien De que todavía No están tan viejitos Pues para que me entiendan Poder hacer más cosas Y actividades Y salir con ellos La verdad es que Es algo que no quería Dejar pasar en mi vida Antes de que pase más el tiempo Creo que al mismo tiempo Hemos estado trabajando Como familia Para funcionar mejor Estar más felices Más a gusto Tener una mejor convivencia Pero también tengo que aclarar Que pues no es lo mismo Saben no es lo mismo Vivir aquí Y obviamente con sus reglas Con sus horarios Con lo que ellos hacen Y no es como cuando vivo solo Que la verdad es bastante Más cómodo Porque yo decido A qué horas voy a comer Qué es lo que voy a hacer En el día Y aquí como que Hasta cierto punto No es una regla Pero sí es como Por respeto El bueno vamos a comer Cuando llegue mi papá De trabajar Y comemos todos juntos Y si yo estoy haciendo Ciertas cosas Cierto que me retraso Que la verdad Lo he sabido sobrellevar O sea tampoco es tan difícil Acoplarme eso Lo que más se me ha complicado De vivir aquí Si les soy bien sincero Es el internet Y no saben Cómo he batallado Con el internet O sea sí tengo Starlink Estoy pagando El mejor internet Aquí prácticamente Estoy gastando mucho En internet La serie de los 30 días Sobreviviendo en el terreno La subí con mi hotspot Con el que uso Para los streams Con mi chip De bueno Uno de los que tengo Que funciona muy bien En este tercer piso Entonces toda la serie Van a todos los videos Que le mandaba el editor Que a veces eran 60 gigas 70 gigas De un solo video Pues era con este hotspot Colocado por ahí arribita Para que agarre La mejor señal posible Porque aquí estamos En un tercer piso Y agarra bien Porque ni siquiera El internet más rápido Que me puede ofrecer Pues lo que es aquí Mega cable Ni Starlink Tienen una Una buena subida Saben Va muy lento Me da 16 de subida El Starlink Igual unos 12 14 Para navegar Y para hacerlo normal De maravilla Pero para subir archivos Y mandar videos Y más Si quiero subir videos Seguido Es un dolor de cabeza Saben Y he tratado de acoplarme A eso De llevarlo lo mejor Que se pueda Pero muchas veces Tengo que andar Mandando videos Subiendo videos Y ese tipo de cosas Pero luego también Quiero empezar stream Pero no lo puedo hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Porque es el mismo internet Y si no se corta uno O se corta el otro Tengo que esperarme A que uno se suba O primero hacer el stream Entonces la neta En tiempos Eso me ha atrasado Muchisísimo Entonces ese es un Un contra muy grande Pero lo he tomado Como un aprendizaje Y un reto propio El poder hacer Este tipo de cosas Desde aquí Y aprender Que no tengo Ningún limitante Para lograr mis objetivos Saben Porque hace un chingo De años Un niñito Llamado a Kimcraft33 Decidió hacer videos De Minecraft Y le echaba un chingo De ganas Tiene una computadora Bien chafa Donde el Minecraft Vio a 14 FPS Se puso unas cajas De luces Y ese morro Teniendo tan poquitos recursos Pudo hacer cosas Muy muy grandes No debe ser Un impedimento Ni una queja Para mí Que no tengo Un buen internet Porque ahora Tengo una computadora Increíble Una cámara Increíble Todo muy chido Las luces Todo un setup Completo Que podría hacer Mil veces Cosas mejores Sabes Nada más Son las ganas De querer hacerlo Sin importar Que sea lo que tienes En tu poder Para poder hacer Las cosas Que quieres hacer Aprecialas Lo más que puedes Porque de eso Si me he dado cuenta Apreciaba más antes Que tenía menos Que ahora que tengo mucho No veo el valor Realmente De lo que tengo aquí Para poder hacer Lo que más me gusta hacer Que son los videos Estar 30 días En el terreno El año pasado Tratando de sobrevivir Haciéndolo lo más real Que se podía Que fue un error Me hubiera puesto Luz normal Me hubiera salido Más barato Que comprar el panel solar Y hubiera podido Incluso estar transmitiendo Casi 24-7 Desde allá En todos los 30 días Pero bueno Ya me queda como experiencia Ya aprendo Y veo mejor Cómo hacer el contenido De hoy en día Últimamente he manejado Incluso mi algoritmo Para que me salgan Cosas motivacionales Les recomiendo muchísimo Ver el videíto Que subí con Jean Paul Que es el video pasado a este Una plática muy chingona Que a lo mejor Van a agarrar un poco De motivación Y que tengan en cuenta Que esto es así A mí me gusta compartirles Todos estos temas de mi vida Porque de alguna manera Pues a mí me ha tocado aprender A veces de malas maneras Donde a veces la riego Y pasan cosas negativas Pero siempre con la frente en alto Nunca rindiéndolos Y si te caes te levantas Muchas veces vas a tener Que trabajar, trabajar, trabajar Y luego no va a haber resultados Pero tienes que seguir Trabajando y trabajando Y trabajando Y trabajando Y maybe tampoco otra vez Pero te aseguro Que si sigues trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando En algún momento Va a haber resultados Y lo vas a agradecer Nunca se sabe En qué momento Llegan los resultados para alguien Pero sí hay que empezar A hacer las cosas Y a moverse Esto la neta Es algo muy valioso Que aprendí este año pasado Me siento súper bien Súper motivado Y luego estas veces Que hemos viajado Pues para Guadalajara Y que mis amigos Los seguidores Y todos me dicen Que me vaya para allá Pues me echo pensar Muchísimo las cosas De igual manera Pues mi novia También vive allá Entonces también es Algo súper importante Para mí El día de hoy Cumplimos cinco meses Es primero de febrero Estos últimos dos meses Salimos muchísimo Conocimos pueblos de Michoacán Y es una persona Que quiero mucho Me motivaba demasiado A hacer lo que hago Banda en serio Muchas veces He estado más activo Porque ella Me echa porras Pues prácticamente Me echa porras Y me dice Vamos Haz stream Haz lo que te gusta Ponte a grabar Me dijiste que ibas a hacer esto Porque luego yo le cuento Lo que voy a estar haciendo Y pues sabe Y se toma la molestia De apoyarme Y como echarme porras Para que haga Lo que tengo que hacer Grabar mis videos Hacer mis streams Tener bien planeado todo Tener bien planeado todo Hacer mejor contenido Y wow Es increíble Que alguien te quiera De esa manera Y que apoye Las cosas que te gustan Y que te hacen feliz Y que además Vienen siendo mi trabajo Entonces ha sido parte importante De que yo ahorita Me sienta así de bien Y así de motivado Si tocamos el tema De que a dónde Me gustaría mudarme Yo siempre He visto mi vida Como muy para acá Y para allá Y de repente Sale una decisión Y luego puede ir cambiando Y me gusta llevarla así Porque se torna más interesante Y más para el contenido Que me gustaría hacer próximamente Tengo la inquietud Ustedes saben De irme para Japón un año También me gustaría A lo mejor probar Ciudad de México Me llama mucho la atención Me ha gustado muchísimo Estar por allá De repente Me ha tocado ir mucho A Ciudad de México Pero sí tengo que tener Súper en cuenta Que Guadalajara Prácticamente pues es mi casa Fue donde crecí Es donde tengo más trabajo Incluso porque la La agencia con la que más He trabajado toda mi vida Es de Guadalajara Allá tengo todos Mis círculos sociales Mis mejores amigos De todo esto de internet También se encuentran por allá De igual manera No es como que tenga Que estar en un lugar Para verlos Estos últimos meses Fui muchas veces También me han invitado Muchísimo a irme A vivir a Puebla Pues colaborar Con mis camaradas Que también viven por allá Entonces hay un montón De opciones Y un montón de cosas Que pues pongo Como en una balance Veo que está mejor Que si se podría Que no Veo todos los proyectos Que se vienen actualmente Porque neta Son muchísimos He estado como que Con un montón de cosas Aterrizando poco a poco Manejando también Bastante mi ansiedad Banda Porque muchas veces Me pongo como que Ciertas cosas que hacer En un día Y como que Luego son demasiadas Que pues no se pueden Hacer todas en un día Y como que me aguito Pero tengo que tener En cuenta Y ver mejor Que voy avanzando Poco a poco Ponte unas metas Hazlas bien Y te aseguro Que los proyectos Van a salir muy chidos Pero completa siempre Eso no hay que dejarlo A medias Porque cuando Simplemente yo veo Cuando dejo un video Como medio a medias Y luego lo completo Medio después Me tardo muchísimo más Y no sale Es mejor Haz algo Ciérralo Y luego otra cosa Yo siento que eso Es como lógica Haz algo bien Accomplétalo Terminalo Entrégalo Y otra Empiezas con otra cosa Porque si no Pues te satura Si ya no se puede He estado manejando Mejor esas cosas Adicional a esto También Estoy formalizando Un poquito más Todo el negocio Que tenía con lo De las páginas De Facebook Ya saben Que quería ser Como una mini agencia Donde reclutaba Creadores de contenido Los enseñaba Como a monetizar Y a distribuir Su contenido En otras plataformas Que es algo Que yo he hecho Desde hace bastante tiempo Pero si me hacía falta Más conocimiento De otro tipo De sectores Que yo no domino Entonces Hablando con la agencia Con la que he trabajado Yo prácticamente Toda mi vida Con la que me ha Conseguido Pues mis mejores Patrocinios de la vida Entre ellos Rapio Ustedes saben Se dijo en el podcast De Gusgrí Como me fue Con ese patrocinio Pues me voy a unir Con ellos A unir fuerzas Y estar colaborando Algo así como De talent manager Con creadores de contenido Para ayudarlos también A saber cómo monetizar Mejor todas sus redes sociales Cómo hacerle con los patrocinios Y conseguirles patrocinios Solamente Además de incluir Todo lo que yo tenía Con Facebook Y todos los creadores Que están conmigo Para hacer eso Un poquito ya más formal Básicamente algo Que ya hacía Porque a mí siempre Me ha gustado ayudar Pero ya lo voy a ver De una manera más formal Entonces para esto Pues todo eso Se ve en Guadalajara Ya está en pie Todo el proyecto Ya luego les daré Más información Ya cuando vea Cómo está todo el show Pero sin duda Son muy buenas noticias Banda Obviamente con esto Tendría que estar Pues más presente Por ahí en Guadalajara Por este otro Sería como tu trabajo Aparte de lo que ya hago Aquí en redes sociales Así que eventualmente Lo más seguro Es que termine mudándome Para allá Pero como les digo Voy ahorita un paso a la vez Eso es lo que les puedo comentar Y lo que se ha hecho En estas Como que estos días Que sí he estado Como medio ¿Qué ha pasado? No les he contado muy bien Qué rollo Tenía tiempo sin hacer Un blog así tan natural Contándoles Lo que he vivido Y todas esas cosas Ahorita 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 Lo que importa Banda Es que ya somos Semifinalistas En el proyecto De Víctor González Creo que voy a tener Que ir a Ciudad de México En estos días Próximamente Para grabar algo De lo del reality Y ver si es que Somos ganadores Y somos los próximos Creadores de contenido De Víctor González Y si es que nos tenemos Que aventar de un paracaídas Y si es que ganamos Un millón de pesos Es algo muy muy loco Banda Entonces Ahorita lo importante Es ese proyecto Primero que nada Si está en proyectos Ya ver que vamos a hacer Después Pero si quiero enfocarme Ahorita en el ahora Hacer lo que estoy haciendo Ahorita Y hacerlo muy bien Seguir con el contenido Que les estoy subiendo Por aquí tengo dos monitores Un proyector Un Playstation Que no se ha sorteado Por ahí en los directos Para que le caigan al Twitch Un estudio Que estaba ahorita Ya casi terminado De arreglarse Y ponerse bien bonito Tengo una pantalla Pendiente Un teléfono Que grabar Tengo para subirles Prácticamente Vlog diario Y tengo que ponerme A chambear Con un montón de cosas Estoy jugando Béisbol Les voy a subir videos El primero que grabé De este contenido Banda Porque fue como una prueba Acá como le iba a hacer Para grabarles un vlog De un partido de Béis Lo van a tener ahorita Los miembros del canal Que por cierto Mención especial A los miembros del canal Banda Porque les agradezco mucho Que estén apoyando Para la gente que no sepa Que es esto Abajo Al lado del botón De suscripción Dice unirse Y está Pues cualquier manera De apoyarme Hay una muy muy barata Que creo que es de 39 pesos Después sigue la de 99 Y la de 199 Hay unos que tienen La de 199 Para todos son los privilegios Iguales Eventualmente Para los del nivel más grande Les estaré haciendo sorteitos Ahora que vuelva a sacar Algo de Mechardines Que me han pedido muchísimo Gorritas Y hoodies Chamarritas Que próximamente se vienen Así que sí Un saludo especial Para los miembros del canal Para el compita Jorge Urich Que rollo pollo Julio Quento Juan Carlos García El Gary Universe Cris Castro Rodrigo MNZ Señor Do Topi Néptor Fer Pérez Rart Y Mike Fermán Muchas gracias perrillos Por apoyar ahí Les subí un video La semana pasada Y tienen otro Creo que el día de hoy Más noche Y el del béisbol Se sube el domingo Exclusivo también para ustedes Y ya este domingo Se viene un partido Súper importante Ya sé cómo hacer Todo el vlog Ese ya va a estar Para todos banda Ya un poquito más preparado Ya ve cómo grabar Y cómo va a estar el rollo Por el partido Sin duda ahorita Estoy muy feliz banda Y haciendo las cosas Que me gustan No soy perfecto A veces la cago Y me cuesta mucho Agarrar esta constancia Y disciplina Que realmente quiero tener Con todo lo que hago Me siento muchísimo mejor Que hace unos ayeres Se los prometo Y la neta Nunca me había sentido tan bien Entonces sí me gustaría Expresárselos ¿Verdad? Y contárselos Porque siento que es demasiado Importante el sentirse De esa manera Para poder funcionar bien Pues con lo que hago Principalmente Que es hacer contenido La neta Ahorita el contenido vertical Me abrió muchas puertas Y también me he estado Enfocando más En ese tipo de contenido Pero si le soy sincero Para la gente que ve Los videos aquí en YouTube Yo nunca voy a dejar De tener esta charla Con ustedes De tener estos videos Más largos con ustedes Porque la neta Es lo que más me gusta hacer Siempre me ha gustado más Hacer los videos de YouTube Me encanta hacer este tipo de videos Sí está bien chido El formato vertical Y que un video largo Lo puedo resumir En un minuto Diciendo Sobrevivimos 30 días Y nomás lo comento Y sí se puede hacer De esa manera ¿Sabes? Pero para que a mí Me salga bien eso Sí tengo que darle Más enfoque A este contenido Más grandecito Ponerme la disciplina Que realmente ya tenía En algún momento de mi vida Porque si me pongo a pensar Digo a ver Aquí no mames Hace simplemente En el Prime ¿No? Del 2019 Subía blog diario No tenía editores Yo editaba mis blogs Y subía 4 videos a la semana En el canal de juegos O sea subía 11 videos a la semana Sin problemas Puedo llevar mínimo Un video diario De los normales Ya sea gameplay O vlog Y también tener Su respectivo contenido vertical ¿No? Es como más o menos lo mismo Incluso yo siento Que menos trabajo Porque se me hace más fácil El contenido vertical Pero simplemente Es cuestión de disciplinarme Y ponerme a chambear ¿Saben? Porque hasta yo podré editar Hay que desintoxicarnos Banda Lo que comentábamos En el video con Jan Paul De las redes sociales Hay que usarlas a nuestro favor Solamente Pero sí hay que tener cuidado Porque luego son bien bien adictivas Así que mucho ojo con eso Como último comentario De todo lo que ha pasado Estos últimos días Probé un coche eléctrico Banda Un testeo bien bien Pero la neta La neta El diseño es increíble Es un muy buen competidor Del Tesla Model 3 La neta Este añito Me gustaría armarme Ya mi primer coche eléctrico Yo ya estaba decidido Por un Tesla Pero podemos cambiar de opinión Todavía tenemos tiempo Y estaría cool Que me lo prestaran Mandé la propuesta Vamos a ver que sucede Y es todo lo que les tengo que decir Los veo en los streams Banda Chequen el Twitch Estoy bastante activo por allá Ya saben Twitch.tv Diagonal aquí Banda Estamos full full activos También chequen el TikTok Instagram Reels Y también en las páginas De Facebook Estoy activando prácticamente todo Y volver a publicar Un buen de cosas No solo aquí en los perfiles De Akim Aguilar Sino también en Akim Games Ahí está el canal Todos los voy a dejar acá En la descripción Ahora sí Todas las descripciones De todo lo que tengo Activado ahorita Síganme en mi nuevo Twitter Esperemos que pronto Nos regrese en el otro Ya pasó un año Desde que perdí ese Twitter Pero pues ya estoy usando más El Twitter que tengo nuevo Bueno Mi perfil de ex Arroba Akim Aguilar 33 Es prácticamente igual Que mi otra cuenta Pero con un 33 adicional No hay nada más que decir Perridos gracias Si me escucharon hasta este momento Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Y adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!